Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí Caps con Dami y estamos en un vlog un poquito más de chillin Hablando un poquito más calmado sobre Fútbol Manager Y es que bueno, ya sabéis que hace poquito terminó una partida, digamos, de típico Road to Glory clásico Con un equipo muy humilde en el que definitivamente también quizá ha empujado, ¿no? Porque actualmente, pues en el FIFA vemos como, pues, ha mejorado un poquito el producto en esta última edición Y pues bueno, se pueden hacer cositas un poquito más divertidas a nivel de Road to Glory Dentro de la fantasía del propio juego como tal Y yo en lo personal, pues ahora le estoy dedicando un poquito más de tiempo Al final por una cosa u otra, pues, decido el no hacer, digamos, más Road to Glory de esos humildes Digamos, próximamente, tanto ahora en el 24 como en el FM 25 ¿Por qué? Pues porque lo cierto es que una de las cosas que encantaría que metieran, ¿no? En el próximo Fútbol Manager o próximos Fútbol Managers Sería el tema del potencial dinámico que sí que vemos en modo carrera en FIFA, ¿vale? La actualidad ya sabéis, o quizá no lo sabéis los que sois más novatos Y es que los jugadores tienen muy marcados en el Fútbol Manager su potencial máximo Digamos que tienen un potencial al que pueden llegar Que con tutelas y con un buen rendimiento en partidos, en esa partida, ¿no? Que estés jugando, ya sea porque están en tu equipo o en otros clubes y les ha ido guay Pueden mejorarlo un poquito Pero si tienen un potencial, por ejemplo, ¿no? Que aquí se llama como calidad dual y calidad de potencial Tienen un CP, digamos, de 160 No vas a conseguir que suba mucho más del 175 Aun siendo, como digo, el contexto perfecto, ¿no? Que le hayas dado buenos partidos Que le hayas metido alguna tutela para potenciar un poquito más Esos, digamos, stats ocultos en relación a su personalidad O a sus capacidades mentales Que en definitiva le haya ido bien jugando los partidos Que pues le hayan llamado a la selección Hayan pillado experiencia El contexto, digamos, idílico Sumado también a, pues, un buen club, ¿no? En el que, pues, haya podido pillar experiencia jugando competiciones europeas Que el techo, digamos, de la liga en la que competía a nivel doméstico Fuera alto porque estuviera en la más top probablemente Que las instalaciones fueran buenas Buen cuerpo técnico Buenos entrenos Semanalmente, mensualmente y demás Que todo fuera perfecto para que, como digo, estuviera en un ecosistema proactivo Para su evolución En ese caso, como digo, podría potenciar levemente Ese potencial ya máximo marcado por el juego Y ahí se quedaría La realidad es que actualmente estamos en un full manager Bueno, actualmente y desde que realmente este comenzó, ¿no? Donde sí que es cierto que podemos manipular en cierta medida Esa evolución del jugador Quizá para potenciar valores que nos interesen más Ya sea con su entreno, del rol En el que queremos que, pues, desempeñe su juego principalmente Y de manera secundaria con el enfoque de entrenamiento adicional Además también de esa intensidad y demás Que va, pues, como digo, junto a las tutelas Moldeando un poquito la personalidad del jugador Así como, pues, el entrenamiento también de habilidades especiales Todo ello va a hacer que, como digo, ese jugador a lo mejor, pues, digamos Explote más para un lado A lo mejor más técnico O a lo mejor más físico Dentro del técnico, pues, quizá más tirando a la defensa Más que el ataque Que podrá, como digo, variar un poquito De una partida más a otra, ¿vale? Y jugadores que empiezan con una calidad actual muy baja Y tienen un potencial muy alto Pues ahí se puede ver ese salto en mayor medida Yo recuerdo, por ejemplo A Trigi hace, creo que, dos full managers El lateral derecho del D Porque posteriormente lo ha fichado en la actualidad del Barcelona Ese jugador en esos, como digo, EFM pasados Ocurría lo que ocurre actualmente con otros jugadores En estos full managers actuales Que, pues, sale Pero, como digo, su nivel está bastante dispar A su potencial máximo Su nivel actual en el comienzo de la partida Y, pues, se ven Trigis muy variopintos Trigis que a lo mejor han salido como muy, muy agresivos A nivel de su juego ofensivo Otros que son mucho más defensivos Otros que tienen mucho más físico Y no tanto técnico o mental Como digo, va fluctuando un poquito Y es ahí donde podemos nosotros Como entrenadores o general managers Dentro de full manager Moldear un poquito a esos jugadores Pero no podemos hacer que exploten Y que, por ejemplo, Trigi, como digo Acabe siendo, pues, el mejor lateral derecho de España ¿Vale? En cierta medida lo entiendo ¿Vale? Esta conversación ya la tuve antaño Con otro colega dentro del mundillo Del full manager y tal Que me comentaba algo así Como que, pues, al final Full manager está, como digo Muy, muy marcado O muy estructurado Para que esta situación No pegue una explosión demasiado bestia Y acabamos viendo O acabamos viendo un universo Paralelo a la realidad Demasiado dispar ¿De acuerdo? La realidad es que full manager Sigue siendo un videojuego Sigue es cierto que Tiene bien controlado El tema de las reputaciones Tanto de los jugadores Como de los equipos Como de las propias ligas Y competiciones en definitiva Y, pues, eso permite Que lo que veamos Sea algo así Como lo que nosotros Creemos que ocurriría En una realidad Próxima, cercana Entre comillas, ¿no? El meter, como digo Ese potencial dinámico Que pudiera permitir Pues, a lo mejor Ver lo que ocurrió, ¿no? Con Salah Cuando estaba en el Chelsea Nadie pensaba Que acabaría luego Llegando al Liverpool Y haciendo lo que acabó haciendo Fue una de esas Explosiones tardías Que yo creo que son Incluso más tardías Del propio potencial Ese tardío Que han metido recientemente En el 24, ¿no? Y que no estaba anteriormente Que ya sabéis Que anteriormente Los jugadores, pues Pillaban su prime Por así decirlo Se veía si el jugador Iba a ser bueno ya Cuando ya Llegaba a los 21, 22 23 años como máximo Y ahora, pues, tenemos Ese potencial tardío Donde algunos Pues, quizá no tienen Esa explosión Cuando son muy jóvenes Pero sí que la tienen ya Cercano a los 24, 25 años, ¿no? Y ya se asientan A los 26 Sin embargo En la realidad Hemos visto Y seguiremos viendo casos De jugadores que Con 24, 25 Pegan una explosión Que nadie se esperaba Por así decirlo, ¿no? Y cambian sus stats brutal Cosa que también vemos En Fútbol Manager A veces Con jugadores que, pues Han ido moldeando Que inicialmente No contaban Con que iban a llegar A ser tan buenos Que no suele ser Que no suele ser lo habitual Y les actualiza Los datos de FM en FM Para potenciar su nivel Lo normal suele ser En Fútbol Manager Que vemos Wonder Kids O supuestos Wonder Kids Que lo serán En la realidad Pero que luego A lo mejor Pues acaban No siéndolo Yo, por ejemplo En Champions Manager Siempre recuerdo A Freddy Adu O más tarde Pues como digo En el propio Fútbol Manager Pues otros tantos ¿No? Que a lo mejor Luego pues no No han llegado A implosionar Como Fútbol Manager Esperaba ¿No? Eso es muy muy habitual Y es normal Porque al final Pues oye Pese a que Todo esto lo lleven Scoutings Que podríamos decir Que algunos serán Profesionales Otros quizá Pues lo hacen Más por amor al arte Más a nivel Amateur y tal Pero que le echan Muchas horas Y tienen un conocimiento Muy bestia Pero somos todos humanos Igualmente nos podemos equivocar Por mucho de que Pues creamos que un jugador Va a llegar a un punto determinado Y por supuesto Esto es fútbol Y hay un gran factor De RNG Que aunque el ojeador En principio Siguiendo sus patrones ¿No? De digamos Evaluación de esos jugadores No fallara La realidad es que no puede No es No es La pitonisa Lola No puede predecir el futuro Y ese jugador Puede tener lesiones Ese jugador Pues al final Por su carácter Puede ver Estropeado Truncado Su evolución Etcétera Etcétera ¿No? Entonces bueno Al final Como digo Es más fácil ver ¿No? Eso de que Pues hay un jugador Que le pintaba muy bueno Pero que acaba siendo No tan bueno Que lo contrario Aunque se van viendo ambas cosas Pero en definitiva Donde yo quería ir Es un poco Pues a Falta de motivación Que he ido viendo Con el paso del tiempo Al principio no notaba tanto Porque pues Al final esto pasa Como en todos los videojuegos ¿No? Yo creo que Pues al final Cuando entras nuevo En un juego Lo ves todo muy muy bonito Pero luego empiezas a verles fallitos Y cositas que te gustarían Pues que fueran de otra manera O que deberían ser de otra manera Y no lo son Y al final pues La experiencia Evidentemente es un grado Bueno para la parte Digamos De controlar De mejor manera el juego Pero malo Para la parte de Pues que realmente Te das ese choque de realidad Sobre el juego Y no hablo solo de Fútbol Manager Si no hablo en general ¿No? Y a mí a día de hoy Pues ya no No abrazo Como abrazaba antaño Los Ratuloris clásicos Como en su época Hicimos con el Kidi O con el Dux Internacional de Madrid Que acabo siendo de Argentina ¿No? Contando fichar argentino Que hicimos en esa época Y otros tantos Ratuloris humildes Que hemos ido haciendo Aquí en la comunidad En los que pues al final Yo abrazaba el juego Desde la inocencia O inexperiencia Por así decirlo ¿No? A día de hoy Ya sé un poquito Por donde va el juego Por qué Por qué la oflaquea Y la realidad es que pues Eso me ha llevado Actualmente a disfrutar Más de esos Digamos Caminos a la gloria Pero más a corto plazo No a largo plazo Como hacía antaño Y pillarme equipos Pues que estén ya en la élite Pero que estén en un momento Igual en el que flojean un poquito O equipos que no están mal A nivel de élite Pero que le hace falta Una palmadita a la espalda Para que terminen de despegar O directamente clubes Que pues No están tan 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 En el averno No están tan tan En el infierno O en el barro Y están más a punto de despuntar O recién han caído un poquito De estar comiendo con los grandes Y pues los pillamos Para intentar disfrutar Un poquito más En esas partidas Con la sencilla razón De que pues son equipos En los que a lo mejor En un periodo de 5 temporadas No tengo que hacer Un lavado de imagen Tan bestia Como prácticamente Quitarme todo el once titular Y prácticamente Todos los suplentes Y montar un proyecto Totalmente nuevo ¿No? En estos equipos Pues probablemente La gran mayoría Digamos el grosso del equipo Se mantenga E incluso Algunos de estos jugadores Evolucionen Porque sí que tienen Ese potencial para evolucionar Y para pues poder Como digo Maniobrar un poquito con ellos Moldearles un poco Y hacer lo que verdaderamente Podemos hacer en Football Manager Que es pues un poco Cincelar Estos jugadores Para hacerlos un poco A nuestro gusto En función de lo que Pretendemos llevar a cabo En cuanto a la táctica Para con ese equipo En esa partida ¿No? Sin embargo En Road to Glories Tan 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 humildes Lo que te encuentras es En primer lugar Que los jugadores con potencial Que hay muy poquitos En divisiones bajas No los puedes fichar Porque probablemente No te llegue la reputación Para ello O la parte económica Porque te pidan mucho dinero Que los jugadores Que puedes digamos Tener pues tienen Muy marcado ese potencial máximo Son jóvenes Pero no evolucionan O son mayores Y ya lo que van haciendo Es ir cayendo en picado Y estás constantemente En pues fichando Vendiendo Fichando Vendiendo Fichando Vendiendo Y al final pues Pues a mí lo personal Pues ya no me motiva tanto Preferiría pues Poder tener un equipo En el que pudiera Evolucionar con esos jugadores Pudiera hacer que Que fuesen mejores Como tal No digo que tengan que O puedan llegar a ser Todos top élite mundial Pero sí que a lo mejor Pues se me queda corto En la gran mayoría De los casos Pues los equipos Que voy viendo en general Que a lo mejor Subo de división Y ya pues en poco tiempo La gran mayoría Salvo los que digamos Despuntaban más De cada zona del campo En el equipo Pues acaban teniendo Que ser desechados Y rápidamente pues Por libres O por cesiones O por lo que sea Pues ya obtengo rápidamente Mejorías De un año para otro De una liga para otra Fácilmente Entonces eso es algo Que a mí en lo personal Pues me choca Habrá gente que le mole El rollo este De pues cada año Prácticamente hacer Un lavado de imagen Pero a mí pues Me choca un poco Y quizás soy más De apegarme más A esa plantilla Y de digamos Enamorarme del proyecto No solo porque sigo Desde el principio Con el mismo equipo Sino porque sigo Desde el principio Con el mismo equipo Y la gran parte De los jugadores Que iniciaron conmigo Eso lo tengo en FIFA A día de hoy Evidentemente en FIFA Para nada Es perfecto Y no se acerca Ni siquiera a un proyecto De juego de simulación Como podría serlo Football Manager Pero me da eso Y es algo que no me da Como digo a día de hoy Football Manager Entonces pues al final Lo que busco es Equilibrar un poquito La balanza Y hacer aquí algo Pues que Que si me motiva Y si me gusta En ese sentido Por tanto Mucha gente me pregunta Cada año Cuando se va acercando El nuevo videojuego Que le pedirías A FM25 O al próximo Football Manager Pues yo sinceramente El potencial dinámico Creo que sería algo Que es difícil Y que creo que A día de hoy Tal y como está el videojuego En relación a cómo está programado El algoritmo Del propio juego En cuanto a la evolución De jugadores Y un poco Cómo controlan Todo el tema de ligas Mercado Fichajes y demás Es complicado Pensar que puedan llegar A ese punto Pero soñaría Con la posibilidad De que existiese tal cosa De que fueran capaces De crear un juego En el que se mantuviese Esa sensación de realismo Para con el universo Que se plantea En cuanto a los equipos Los fichajes Las ventas y demás La reputación de los mismos Y todo el rollo Cómo fluctúa todo eso Pero que también Se pueda dar el caso De que haya un jugador Que nadie se esperaba Que pudiera llegar A una partida A ser top mundial A acabar siendo balón de oro Sin embargo Lo que vemos año tras año Es que en los tops De los balones de oro O los que digamos Acaban siendo El mejor jugador del año Suelen estar casi siempre Los mismos Sí que es cierto Que fluctúa un poquito Pero bueno El top 5 casi casi No varía Y hablo de a lo mejor 10 años vista No hablo de los primeros 5 años Sí que es cierto Que las next gen Van variando bastante De hecho normalmente Aparecen jugadores ahí Que luego Acaban siendo una mierda Y eso me gusta la verdad Pero a nivel de Como digo jugadores élite Pues le echo en falta Un poquito eso Entonces bueno Pues un poco mi opinión Es un poco pues Lo que siento Y quería digamos Hacer un vídeo aparte Hablando del tema Porque mucha gente También se me acerca Y luego a lo mejor En comentarios O en los directos Me dice Caps Añoro la época del Kidi Añoro esas partidas Desde el barro Y pues al final Quiero darle Pues en este vídeo Un poco la respuesta Del por qué Pues a día de hoy No estoy haciendo ese contenido Y dudo mucho que lo haga Y prefiero centrarme Como digo En una reconstrucción Más fantástica Como ahora con Jurgen Klopp Y Erling Haaland En el Dortmund O más adelante Quizá una simple reconstrucción Con a lo mejor Pues un entrenador Que nos apetezca Poner en un equipo concreto Y llevarlo a lo mejor A la supuesta élite O lo más lejos que podamos En un periodo corto De tres, cinco temporadas Donde podamos Como digo Hacer evolucionar Lo que había En cuanto a materia prima Ya en ese equipo Sumado a algunos fichajes Que le den otro color A esa plantilla Y disfrutemos Pues como digo De ese proceso Más a corto Tirando ya para medio plazo Sin llegar a ese medio plazo Hasta pues como digo Ese punto en el que ya Pues para llegar al siguiente nivel Tuviéramos ya que Como digo Hacer un lavado completo De imagen del equipo Como tal ¿No? Es un poco mi reflexión No sé cómo voy a titular el vídeo Si algo así como Pues qué le pediría Al próximo Fútbol Maher de 2025 No lo sé Pero bueno Me gustaría en comentarios Como siempre hago estas Caps y reflexiones Que me dejarais vuestro Punto de vista A ver qué opináis Y demás Y yo os animo pues En este tipo de situaciones Para también estudiar un poquito Cómo se comporta el juego y tal Creo que por ejemplo Pues ahí sí vería bien El pillarte el editor interno Del propio juego Para poder ver realmente Cómo fluctúan Los potenciales Hay mucha gente Que realmente cree Que rodeando un jugador joven Sin demasiado potencial Con jugadores top mundiales Son capaces de que ese jugador Rompa increíble su potencial Y sea capaz a lo mejor De tener un potencial de 100 A tener un potencial de 200 Y eso no ocurre Yo os animo en estos casos Pues como digo Hagáis partidas de prueba En la que probéis Con editores internos Ha habido mucha gente Que se me ha acercado Y me lo ha contrastado Y me lo ha confirmado Que lo ha visto En propias carnes En sus propias partidas Como esto no ocurre No existe como tal Ese potencial dinámico En Fútbol Manager Y creo que es algo Que sería vital Para también Esa sensación de simulación De realismo En el videojuego Tienen que existir jugadores Que sorprendan Y que exploten su nivel Y que nadie esperase Que llegasen ahí Por eso por ejemplo Soy esos jugadores Que en absoluto Va a ver cada año La lista de los jugadores Que más pueden evolucionar Los llamados Chicos Maravilla O Wonder Kids En cada edición De Fútbol Manager Nunca entro ahí Porque al final No quiero ver Lo que ya está marcado O sea Soy consciente De que no va a haber Esa explosión Que me sorprenda Entonces no quiero ver A esos jugadores Que van a llegar A ese punto Porque ya lo voy a descubrir Jugando unos cuantos meses Al videojuego Y prefiero pues Como digo Tener esa incertidumbre Esa sensación De inocencia Que pues se me va a ir En poco tiempo En cuanto juegue ya Unas cuantas partidas Pero al menos Que me dure Lo máximo que pueda Al final Donde quiero llegar Con esto Por ejemplo La propia última partida Hemos hecho Con el Newham Así rollo humilde Es que lo que veíamos Semana a semana Mes a mes Es que ninguno De los jugadores Evolucionaba O sea Prácticamente todos Iban cayendo de nivel Pese a que te ponía Como la flechita verde De casi para arriba Luego la realidad Es que no subían Apenas casi ningún punto Ni los más jóvenes Sabes Esto desmotiva Es como Soy consciente De que es que Me tengo que hacer Un equipo nuevo O sea Los jugadores que tengo Prácticamente todos ellos Tienen fecha de caducidad Uno un poquito más temprano Otro un poquito más tarde Pero el que más tarde Prácticamente es Una o dos temporadas De ascenso Y ya O sea Una o dos ligas Por encima Y ya estaría Y es algo que en realidad Pues no No mola No mola Porque si es cierto En Football Manager Existe como tal La forma del jugador Y algunos valores Que van fluctuando un poquito Y que pues hacen Que tengan más o menos Estrellas durante la temporada Y en teoría Pues digamos Potencian en cierta medida Las habilidades del propio jugador O sea Ves un 12 Pero en realidad Puede que sea un 15 Gracias a que tiene Una buena forma Un buen ritmo Está bien Digamos cohesionado el equipo Y todo eso pues Quizá pues realza ¿No? El potencial actual El nivel actual De ese jugador Pero la realidad es que En cierta medida No avanza realmente O sea Es como un espejismo Realmente de su nivel Porque luego La temporada que viene Probablemente otra vez Decaiga Y claro Eso sumado a Que va a estar Contra unos rivales Más potentes En un contexto más difícil No le veamos En ese punto de De pic de forma Como le vimos Antaño Y vuelvo otra vez Pues a dar pasos atrás Y eso es algo que realmente Pues como digo Es lo que me desmotiva A mí en esos Rat to Glories Tan humildes ¿No? Que no veo esa evolución Que acompañe Y que realmente haga Pues como digo Esa explosión De potencial dinámico En jugadores Que no necesariamente Tienen que llegar al top Sino que pues En definitiva Permita ver al jugador En un nivel A lo mejor De como digo Dos, tres ligas Por encima ¿Vale? Que no quiero decir Con esto De que pues Ese potencial Como digo Lleve a la élite A todos los jugadores Como comenté antes Pero sí que podamos ver Una... Como estirar un poco más ¿No? Como si fuera un chicle ¿No? Y pudieras estirar un poco más A esos jugadores Para que te perdurara Un poquito más En el tiempo ¿No? Y que si al final Los resultados acompañan Que pues al final El equipo Tácticamente va muy fuerte Porque tu experiencia Con el videojuego Te lo permite Digamos Tienen un contexto En cuanto a la cohesión En cuanto a la familiaridad táctica En cuanto a que mantienes El grosso del equipo Que hace que esos jugadores Se sientan cómodos Pues eso se traduzca En que potencie un poco Su nivel Como digo No para tener que llegar Ya a ser jugador mundial Pero sí para que a lo mejor Pues el jugador tuviera Una... Un recorrido un poquito más Más largo Y disfrutáramos Un poco más Sobre todo en esos Rug to Glories En las ligas tops ¿No? A lo mejor las 5, 6, 7 ligas Más grandes del fútbol europeo Que al final yo creo Que eso es lo que indirectamente Hace a ver mucha gente Experta en el videojuego Que a lo mejor Sube contenido a las redes Que les veamos jugar Partidas a lo mejor Que se yo En Indonesia En Marruecos En ligas Pues mucho más Secundarias O terciarias O yo que sé Ya donde les colocaría Donde quizá disfrutan más Porque probablemente Ese salto de nivel Que se nota también Pero que... Y es evidente ¿No? De una liga para otra No es tan bestia Como a lo mejor Puede que lo sea De tercera A segunda división inglesa Y hablemos de A lo mejor de cuarta Primera O de cuarta Segunda Ya me entendéis ¿No? Que a lo mejor Son dos divisiones de espacio Pero es indudablemente Un mundo ¿No? La diferencia que hay Especialmente si vienes Con un equipo Que no es el típico equipo Que tiene pues por detrás Un apoyo económico muy bestia Porque tiene un señor De los petrodólares Ahí echando billetes Ahí sin parar O porque tuviera de base A lo mejor Una plantilla muy bestia Con cuatro o cinco Prospectos de Wonder Kids ¿No? Entonces bueno Ahí es un poco Mi reflexión Eso es un poco Lo que veo Lo que opino Y lo que me gustaría Pues ahondar Y pues creo que Pedir ¿No? Para que pues FM Trabajara de cara al futuro Like, comentarios Y me están también X Y nos vemos la próxima Chao